En Ecuador, en la región noroccidental de América del Sur, Odebrecht asumió el desafío de construir el Poliducto Pascuales Cuenca. El Poliducto Pascuales Cuenca es un proyecto de la empresa pública Petroecuador. Se conforma por un ducto de 210 kilómetros de longitud, con dos terminales de bombeo y cinco estaciones intermedias, y transportará 46.500 barriles por día de hidrocarburos entre las estaciones Pascuales y la terminala Troncal, y 30.800 barriles por día de hidrocarburos entre las terminales La Troncal y Cuenca. Odebrecht inició el proyecto en octubre de 2013, con un plazo de 700 días. En noviembre de 2014, ya cuenta con un avance de 51%. Tenemos grandes desafíos en este proyecto. El plazo, la ingeniería, las conexiones geográficas. Ayudar al cliente con la liberación de los predios y las relaciones comunitarias son nuestro foco. Para superarlos, necesitamos de personas con persistencia, energía, creatividad y coraje. Bienvenidos al recorrido de esta obra. La traza del ducto se construye desde la terminal existente de Pascuales, desde donde se bombeará gasolina super, extra y diésel, y desde la terminal existente de El Chorrillo, siete kilómetros adelante, donde se bombeará GLP hasta la nueva terminal de La Troncal en la costa, donde comienza la traza del ducto sobre la sierra, para finalizar en la nueva terminal de Cuenca, a 2.413 metros sobre el nivel del mar. A partir de este punto, comienza el tramo 1. El ducto en el primer tramo a nivel del mar se construye con tubería de 10 pulgadas para los primeros 102 kilómetros. La filosofía de la empresa es clara, ¿no? Los resultados tienen que ser positivos, con una seguridad que debe ser mantenida en los estándares que pretende la compañía y que pretenden hoy los grandes clientes a nivel mundial. Bueno, que mis compañeros sean extranjeros es una experiencia muy bonita porque son diferentes culturas. A nivel profesional me siento muy bien trabajando aquí, ya que me ha ayudado a aplicar todos los conocimientos que he tenido en la universidad y trabajar en el poliducto ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Este proyecto tiene como objeto crear un nuevo sistema de transporte de combustibles oportuno y seguro que abastecerá a las provincias de la zona sur del país, El Oro, Cañar, Azuay, Loja, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe y sus zonas de influencia. La terminal de la troncal cuenta con las facilidades de recepción, almacenamiento, distribución y bombeo hacia la nueva terminal de Cuenca sobre la sierra. En este punto se realiza el primer almacenamiento con capacidad para 50.000 barriles de gasolina extra, 20.000 de gasolina super, 90.000 barriles de diésel y 3.000 toneladas métricas de GLP. Como todos sabemos, Odebrecht es una empresa que confía mucho en las personas, que invierte mucho en las personas. Todos están involucrados en hacer la obra, están comprometidos en sacar adelante, en terminar la obra en el plazo contemplado, con la calidad adecuada. Estamos a frente de un proyecto de grandes responsabilidades, no solo para empresas, acá en el país, como también para el gobierno. El propósito de nuestro equipo es tener un equipo multidisciplinar que pueda actuar desde las obras de infraestructura civil, pasando por las obras de electromecánica y al final entregando la parte de precomisionamiento y posteriormente el comisionado de las estructuras e instalaciones definitivas. En el aspecto conceptual, este proyecto está enmarcado en la aplicación del nuevo modelo de gestión gubernamental entre comunidades, empresa pública, empresa privada y el Estado, acoplándose a las directrices del Plan Nacional para el Buen Vivir. Se identificaron alrededor de 72 comunidades en el área de influencia directa de la obra. Se construyen las zonas rurales de Guayas, Cañar y Azuay. El trabajo en equipo es súper interesante cuando estás expatriado, cuando estás fuera de tu país, todo lo que podés lograr, todo lo que podés aprender y lo que vos sentís que podés influenciar positivamente sobre tus liderados. Yo creo que lo mejor que hay para trabajar en el Odebrecht es que uno se plantea objetivos siempre desafiantes, siempre buscando ir un poco más, dar un paso más y tomar decisiones. La construcción del poliducto impulsa las economías familiares y locales de las comunidades cercanas a la obra al generar fuentes de trabajo. Me gusta lo que hago, he crecido mucho dentro de Odebrecht, me he nutrido mucho de experiencia a través de conocimientos, pero en poliducto el aprendizaje de conocer otro tipo de materiales muy específicos es que me está enriqueciendo en sí. Todos los días aprendemos y eso es lo que nos motiva en sí dentro de Odebrecht. Mientras se ejecuta la obra, Odebrecht ha desarrollado programas dirigidos a las comunidades cercanas con el objetivo de aportar a una mejor calidad de vida en las poblaciones y alcanzar un buen relacionamiento comunitario que permita la continuidad del proceso constructivo. Cuando tú llegas a un sitio, a otro país como en mi caso, es bien importante tú tener una adaptabilidad con las personas, no querer tú cambiar las cosas como están, sino tú entrar en ese ambiente. Nosotros que somos líderes tenemos que educar y multiplicar y en este entonces la visión de la empresa es que cuando nosotros ingresamos a un país, dentro de los dos principios que tiene la organización, uno de ellos, básico, es la confianza en las personas. Es un desafío grande, ¿no? Es lindo, es bueno esto de estar afuera de tu país, de probar otras cosas, de conocer gente nueva, una cultura nueva, un nuevo cliente, un nuevo equipo de trabajo. Es lo interesante del trabajo que tenemos. Todo lo que hay que hacer depende de nosotros. Este es un proyecto prioritario, estratégico y emblemático para el gobierno nacional y para la empresa pública ecuatoriana Petroecuador. El proyecto Pascuales Cuenca es un proyecto emblemático para el gobierno nacional, dirigido en la construcción por Petroecuador. Para todo es una experiencia muy bonita, son retos diferentes a los que hemos venido manejando anteriormente en construcción. Hasta el momento el desempeño de Odebrecht ha sido muy bueno, el alcance del proyecto lo refleja. Una vez en operación el poliducto, el país ahorrará casi 270 millones de dólares en los próximos 20 años, por la disminución de los gastos por mantenimiento de carreteras, ahorro que será invertido en obras y programas de desarrollo social. La socialización de las comunidades es parte importante del proyecto para que las comunidades estén abiertas y nos dejen entrar a hacer la obra. El seguro industrial para nosotros en este proyecto es muy importante, así que para nosotros todo lo que puede ser un problema, una complicación, el poliducto Pascuales Cuenca lo hemos resuelto siempre como una oportunidad y hacer las cosas bien, hacer lo que está cierto. En el tramo 2 se construye una tubería de 8 pulgadas de diámetro entre la troncal y cuenca. Nosotros estamos contratando a mucha mano de obra de las comunidades por donde pasa el poliducto, ¿no? Atravesamos varias comunidades, atravesamos varias provincias, que es Guayas, Cañara, Sogues. Debido a la topografía del terreno al subir al tramo de la sierra, se requiere de estaciones intermedias de bombeo, La Delicia, Ducur y Charcay, para superar las alturas de la cordillera de los Andes. Estas estaciones cuentan con bombas que elevan la presión del fluido con el fin de superar la altura máxima en la estación de Charcay a 3.637 metros sobre el nivel del mar. Realmente la filosofía que tiene esta empresa es, le da tanta importancia al trabajo como a las familias. El poliducto finaliza en la terminal de Cuenca, cuya función es de almacenamiento con capacidad para 80.000 barriles de gasolina extra, 30.000 barriles de gasolina super y 90.000 barriles de diésel y 6.800 toneladas métricas de GLP y su distribución a la zona sur del Ecuador. La terminal Cuenca, ya hemos movido 800.000 metros cúbicos de tierra. Estamos ahí con 5.000 metros cúbicos de hormigón ya lanzados. Es una obra multidisciplinar, tiene montaje de 8 tanques. Entre los primeros desafíos que tuvimos fue movilizar las obras en un proceso, en una etapa donde estaban iniciándose las lluvias. Estamos logrando atender el cronograma, ya fizemos las grandes obras, la travesía por medio del puro direccional del río Daule, Babaoyo y Bolíche. Para mí es un gran honor estar aquí en el Ecuador trabajando en este proyecto. El próximo año tenemos la meta de cumplir la necesidad del cliente, que es poner en marcha las unidades para transportar los combustibles a la troncal y a Cuenca. El ambiente en Poliducto es excelente. Todos los departamentos trabajan en continua comunicación, dándose apoyo y resolviendo los problemas. En Odebrecht, acreditamos que la disciplina genera respeto y el respeto confianza. Este proyecto es un gran desafío, principalmente porque es la primera obra del área industrial en Ecuador. Estamos acá para servir y conquistar a nuestro cliente, Petroecuador, la comunidad y el país. Tenemos un equipo de personas con poco tiempo en la empresa y nosotros, como líderes educadores, debemos incluir a ellos en nuestra cultura. Lo que tratamos de garantizar es la seguridad empresarial del proyecto, de la empresa, con lo cual estamos siempre atentos a todas las cuestiones contractuales y todas las cuestiones, tanto con el cliente como con la supervisión, que nos garanticen que podemos llegar a buen término en el proyecto y que estemos siempre de acuerdo con el contrato. Este es nuestro testimonio, de lo que significa el proyecto Poliducto Pascuales Cuenca para el equipo de trabajo. Y lo mejor de todo es que el éxito y cumplimiento de las metas está en nuestras manos. Depende de nosotros. Nuestro compromiso es construir el proyecto creando beneficios económicos, sociales y ambientales. Dentro de un clima de confianza con el entorno, somos un equipo de profesionales comprometidos con la realización de esta obra. Capacidad de conceito A y actuar. Compromiso. Movilidad y adaptabilidad. Educación para el trabajo. Espíritu y de servir. Influenciar y ser influenciado. Confianza. Responsabilidad social. Todo cambia sobre una base que nunca cambia. Excelencia en resultados. Depende de nosotros. Nuestra meta es formar empresarios con visión e imaginación. Gente educada. Entrenada y formada. Capaz de integrar de manera productiva la intuición y la razón. La teoría y la práctica. El impacto y la técnica. Odebrecht. Poliducto Pascuales Cuenca.